No puede ser papá, yo le pedí a mamá Angelito que quieres hacer primero, grabar, cantar o hablar Hablar Entonces grabas primero lo que es hablado Sí, ahí se escucha así con Con eco blast ¿Sabes qué? Mejor me voy a apagar de primera intención porque así se ha escuchado bien Perdóname hijo No te preocupes papá, yo entiendo que todo lo que tú haces es por mí, la verdad No voy porque ahí no está nada de triste, para que estás festejando la Navidad Ahí tiene que estar No te preocupes papá, yo entiendo que todo lo que tú haces es por mí Eso No de que no, no te preocupes papá, yo entiendo que todo lo que tú haces es por no Perdóname hijo No te preocupes papá, yo entiendo Es que no sé, no sé, es que ya me confundo ahí Yo sé No leas, ya no leas, ya acuérdate que tú ya te lo sabes Porque si estás leyendo te vas a confundir Yo sé que todo lo que tú haces es por mí, sí Sí, ya no leas porque te va a confundir Ya te lo sabes de todos modos Perdóname hijo No te preocupes papá, yo sé que todo lo que tú haces es por mí Quedó bonito, pero muy rápido Al partir su madre nos abrazó una mala racha El trabajo escaseó y yo, por tratar de nivelar el barco cual recio capitán Descuide lo más importante y valioso que tengo en el mundo Mi hijo Y en esas circunstancias llegó la navidad Papá, no vino Santa Claus ¿Por qué tan mal me aporto yo? Te puedo asegurar mi niño angelical Que no hay otro bebé tan más excepcional que tú Tal vez no le alcanzo a llegar Tu cartita de navidad No puede ser papá, yo le pide a mamá Hoy que en el cielo está Me hiciera el gran favor de recordar Al viejo Santa Claus Mi regalo especial Regalo con el cual Me hubieran hecho a mí El niño más feliz En esta navidad Perdóname hijo de mi vida De verdad lo siento Pero te prometo de hoy en adelante No dejarte solo Para que no extrañes tanto a tu mamá Recibe este amoroso abrazo Y un te amo tanto Mi angelito santo No tengo otra cosa Para regalarte en esta navidad Perdóname hijo No te preocupes papá Yo sé que todo lo que tú haces Es por mí Perdóname hijo de mi vida De verdad lo siento Pero te prometo de hoy en adelante No dejarte solo Para que no extrañes tanto a tu mamá Recibe este amoroso abrazo Y un te amo tanto Mi angelito santo No tengo otra cosa Para regalarte en esta navidad Papá Te tengo una noticia Si vino Santa Claus Porque eso pedí Eso quería escuchar de ti Gracias Santa Claus Gracias papá Si vino Santa Claus Así que te amo a ti Si, te amo a ti ¡Gracias por ver el video!